Puerto Rico gana Puerto Rico gana Sábado Puerto Rico comienza una edición especial de Puerto Rico gana en el conteo regresivo para los premios Billboard de la música latina Y ya llegó, hoy vino de lujo el animador más mimado de la televisión ¡Él es Alex DJ! ¡Oh! ¡Limusina, señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Viva para allá! Estilo Tito el Bambino, Tito el Bambino Este es Telemundo, esta es otra cosa, la alfombra roja ¡Qué bien nos tratan aquí en Telemundo! Eso lo produjo, lo produjo Telemundo ¡Qué chévere, qué chévere está! Gracias a los muchachos Pero yo estoy seguro que esto lo produjo el productor ¡Ah, Josian! ¿Aquí qué es? ¿Seguir para allá? Venía bien, tan bien que venía ¡Wow, qué cambio! Tan bien que venía, yo sabía Yo sabía que en algún lado iba a cuadrar esto, vamos Ok, vamos allá ¡Oh, oh! Por si no se queda sin gasolina como otra vez ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora sí Hoy los premios Big War ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Adolfo, aquí a alguien se lo pidió ¡Cargar la batería! ¡Vamos allá! ¡Aquí está lo muchacho! ¡Uepa! Gracias muchacho Pues por aquí Déjame meterme para estudio de Alexandra Te eres para mí ¿Voy a meterme por allá? ¡Oh! ¡Ah! Tiene el candado puesto ¡Voy a meterme para allá! Vamos a ir por aquí Hoy los premios Big War los premios en la música latina y en algún momento en la tarde o noche de hoy estará llegando a la el estudio para arrancar ahí está y señores qué estilo señoras y señores esta mañana Ahora sí, ahí está, llegó, muy bien, toma esto, estamos en vivo, vamos arriba, la vida buena, mucha, mucha, mucha cosa buena, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Señoras y señores, esta noche los premios Billboard de la música latina, vamos a hacerla bien, así que hoy, hoy tiene que estar pegado ahí a Telemundo, mis amigos, pero vamos a comenzar a jugar rápido, a ganar mucho dinero, óyeme, hoy tengo 200 dólares en Encuentra la Libra, gracias a nuestra buena gente de MMM, mira, ahí están los premios Billboard de la música latina, esta noche no se puede despegar, de Telemundo. Bueno, y ahora, por 200 dólares, busca la Libra de Café, información importante de MMM, escúchame bien, ¿buscas ahorros de verdad? Pues con MMM y su plan de show, obtienes cero copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina, además, en dental te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% coaseguro, ¿escuchaste bien? Te cubren más procedimientos con copagos reducidos, ya lo sabes, dile adiós a los costos de tus medicamentos y a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate, oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Bueno, y tengo por ahí la primera participante que viene desde Cabo Rojo, desde Cabo Rojo. Buenas noches, Iris Ramos. ¿Cómo está, Iris? Buenas noches, bien, ¿y usted? Iris, qué bueno que entró tu Zoom para poderte ver y tenga la oportunidad de jugar con nosotros. Iris, ¿con quién estás ahí? ¿Estás en familia? ¿Estás solita? Cuéntame. Estoy con mi mamá, mi hermana, el nieto. Muy bien, ¿y tu mamá está por ahí? ¿Dónde está tu mamá? Afuera. Ah, ok, muy bien. Mira, Iris, yo tengo, voy a ir uno a uno. Gracias a MMM, yo tengo 200 dólares para jugar contigo. Sí, tú encuentras la libra. Cada uno, cada uno está lleno de café, ¿verdad? Y entonces vamos a conseguir del uno al ocho cuál tú entiendes que pesa una libra. Si logras saber cuál pesa una libra, te lleva los 200 dólares, ¿está bien? Y es con todo y recipiente, Iris. Iris, escúchame, eso es bien importante, lo que dijo JD. Es con todo y recipiente que pesa una libra, con todo y café y recipiente. Mira, esta es la uno. Vamos a la dos. Vamos a la tres. Estamos buscando el que pesa la libra exacta en su casa. Jueguen a ver cuál entiende que pesa una libra exacta. Mira la cuatro. Mira el cinco, Iris. Observando cuidadosamente, Iris, ahí en su casita. Mira el seis, Iris. Mira el siete, Iris, que está por ahí. Y mira el ocho. Iris, ahora de todos esos, dame tres que tú entiendas que pesan una libra. Que tú entiendas que, mira, ese yo entiendo que puede pesar una libra. Dame tres numeritos. ¿El uno? ¿El uno alante? Ahí lo dijo. Dame otro, mi amor. ¿Cuál más? Dame otro. El tres. El tres. Dijo el tres. Ajá, y dame otro más. Uno, tres. ¿Cuál más? Muchas pirulais. Siete. Y el siete. Ahí está. Iris, te tengo una noticia. Ajá. Mira los tres que tú escogiste, que escogiste el tres, el uno, el tres y el siete. Ninguno de esos tres es el que pesa una libra. ¡Ay! Ninguno. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a sacar, lo voy a sacar por ahí. Ahí está. Muy bien, lo voy a sacar. Sácalo por ahí su dele. Y entonces, te voy a dar una última oportunidad. ¿Cuál de esos que quedan pesa una libra para que te lleve 200 dólares? Míralos ahí. Te queda el dos, el cuatro, el cinco, el seis y el ocho. Uno pesa una libra exacta. Mira, el uno, el dos, perdóname, el dos. El cuatro. Mira el cinco. Mira el seis. Y mira el ocho. Iris, el dos. Doscientos dólares. ¿Cuál pesa una libra exacta? Ay, ay. Está entre el dos, cuatro y cinco. Está entre el dos, el cuatro y el cinco. Ok. Te lo dejo ahí. Iris. Tienes razón. Está entre el dos, el cuatro y el cinco. Ahora te toca a ti. ¡Vamos! ¡Vamos, Iris! Dime uno, Iris. Entre dos, el cinco. Ok. El cuatro. El dos, el dos. El dos, el dos. El dos. Son doscientos. Vamos con el dos. Iris dice que es el dos. Y, 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 y. ¡No! ¿Cuál era su deli? Era el cinco. Mira para allá. Mira para allá. Era el cinco. Iris, gracias por haber participado. Mira el uno ahí. Gracias, mi amor, por haber participado. Y ahora estamos listos para llevarnos la compra de Selectos. J.D. Así es, en supermercado Selectos, que continúa con el concurso. Raspa y gana con Selectos. Oye, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de los 259 premios al instante. Además, estarás participando por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta SP Pitchman Spec 27.5 y el gran premio final, una Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. El concurso es pálido hasta el 31 de octubre de 2020. Bueno, a ver quién se lleva el carrito de comprado. ¿Quién está por ahí? Hello. Buenas noches. Vamos a pedirle a nuestro concursante que gire el teléfono para que esté horizontal. ¿Está bien? Adam. Alan. Adam. Adam Gómez de San Juan. Ahí está. Adam. Hola. Adam, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Todo bien. Adam, ¿tú eres de qué pueblo? ¿De San Juan, verdad? De San Juan. Ok. Y a rayos, Adam, ¿estás ahí con toda la familia? Preséntame tu familia. Este es mi hermana Dana, este es mi hermano Misael, este es mi mamá Ada y este es mi hermano Rommel. Ok. Me dice aquí ahora mismo producción que tú mismo fuiste el que te inscribiste, ¿tú solito? Sí. O sea que tú mismo te inscribiste, no fue más nadie, fuiste tú que te inscribiste. Sí, exacto. Ok, ok. ¿Y tú estás en qué grado? En 10. En 10. Y tus hermanitos, ¿en qué grado están? Ella está en quinto, él en segundo y él en séptimo. O sea que Adam, tú fuiste que inscribiste a toda la familia para jugar. Exacto, eso es así. Muy bien. ¿Están estudiando por el día? ¿Tienen la internet y tienen las iPads o los teléfonos para estudiar? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Yo había visto tu carita y ahora que lo veo, tú fuiste el que J. Fonseca, nuestro compañero de aquí, consiguió las iPads para ustedes, ¿verdad? Ajá. Ah, por eso es que yo te había visto la carita. Muy bien. Y están funcionando las iPads, te las entregaron, todo bien chévere, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuántos son ustedes? Cuatro. Ajá. Ok, ok. J. Fonseca hizo tremendo, excelente trabajo. Gracias, J., por lo que hace. ¡So, eh! Excelente trabajo. Y le dieron una tablet a cada uno de tus hermanitos y ahora pueden estudiar todos a la misma vez. O sea, sí. Y antes, ¿cómo estudiaban? Desde un solo celular. Desde un solo celular, los cuatro, nenes. ¿Los cuatro? Sí. Y las tablets de educación, ¿para cuándo? ¿Ah? ¿No han entregado educación? ¿Ah? Pregunta, Adam, de educación, ¿no te han entregado las tablets? Nada de nada. Pregunta de educación. Es que ya yo entiendo a Jay, porque cuando está ahí hablando con las cosas se molesta, porque es que ahora mismo es increíble que tiene que venir un programa de televisión a resolver algo, que el gobierno es el que, y si no hubiera fondo, pero la educación tiene un montón de millones de dólares. Entonces, tiene que venir un programa de televisión, nuestro compañero Jay Fonseca, a traer este caso y a resolver, porque tienen un celular para todo el mundo ahí. O sea, es imposible cómo tú vas a estudiar con los cuatro a la misma vez. Mira, Adam, escúchame, Adam, te voy a regalar la compra para ti, para toda tu familia, ¿está bien? Gracias, Adam. Gracias. Gracias a toda tu familia y vamos para adelante. Nos vemos, vamos a una pausa, vengo rápido ya, este Puerto Rico gana, vamos arriba. A la vez de la puerta de la puerta de la puerta de Puerto Rico gana, no te lo pierdas. Diversión pa'l pueblo.